... Sonido, lleno en sexo blanco, lo que te gusta. Para todas las carolas, que están bien hermosas. Carola, me tienes vena, Carola, me tienes vena, Carola. Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí. Que se bañaba en la quebrada, me tienes vena, Carola. Porque va en el paraíso, Carola, y chabanada, y chabanada. La mujer cuando es bonita, y es, la mujer cuando es bonita. Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre. De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies. Tu belleza natural, tu belleza natural. Carola, no te des vena, Carola, no te des vena, Carola. ¡Cumbia! ¡Ey! 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 Y con ustedes, los grandes tiempos de la música. ¡Juitillos! Y con ustedes, los grandes tiempos de la música. ¡Cumbia! ¡Iy! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar, tremendo. ¡Así, mamá,حم! ¡Aquí! ¡Parmonté,adense,io! ¡Buscita! Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote. Bailamos, muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo, el rico del cordelote.